Bueno, dado que nuestro evento fan ha sido tan exitoso y solamente ha venido un fan... ¡Saludos! ¡Tres críticos! ¡Tres! 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 ¡Ah, bueno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Han venido más malo! ¡Cuatro! Un fan destacado que ha estado toda la tarde ¡Viva el cine de Valorix! Y vamos a hacer un sorteo y un trivia y tal, pero hemos dicho para aquí Entonces, le vamos a hacer un regalo muy especial Aquí David Díaz y yo, creadores del programa de edición especial Le vamos a firmar en exclusiva La colina de las botas, peliculón El programa de colina de las botas, una obra maestra Para que se lo lleve a su casita No sé si va a ver la peli, pero la peli no se puede ni ver Pero, por lo menos, pues que lo tengan en su casita y lo pongan en marca Así que, habéis hecho un firma A ver... ¡Manda! ¡Manda! ¡Genial! Así que... Aquí, hombre, sal en cámara, venga Bueno, Fernando, toma A ti Termina la botas ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga!